Gracias compañeros, don Roberto Ramón Castillo me acompaña. Sobre esta situación en lo interno del Partido Nacional de Roberto, ya lo hemos visto a ustedes reunidos con los líderes. ¿Cómo marcha este asunto? ¿Al fin habrá una candidatura única? ¿O habrá la posibilidad de irse al partido a elecciones internas, como siempre lo han hecho? Bueno, en este momento yo siento que estamos todos enfilados a... por lo menos los que nos reunimos en su mayoría, estamos enfilados hacia un proceso de primarias. Esperamos de que haya una participación igualitaria, con condiciones iguales y con fondos iguales para todos, para evitar que entren a revisar cosas como han sido en el pasado. ¿Se acuerda que acusaron a varios del partido y al mismo partido con el asunto del Seguro Social que habían recibido financiamiento de fondos de ahí? Y eso es lo que hay que evitar como instituto político que ha sido muy golpeado. Ahora, ¿existe la voluntad de estos máximos líderes con quienes nos hemos visto reunidos de llevar a un proceso interno al partido y no imponer a alguien? Bueno, siempre hay un sector que le encanta imponer en todo, ¿verdad? Y eso sería un gran error para el partido. Sinceramente le voy a decir, por lo menos el monarca, si hay imposición, vamos a tratar de no participar en esa imposición. De otra forma, estaríamos haciendo un juego que no es el correcto para los cachurecos que quieren votar por una persona que sea electa en primarias. Pero si hay alguien o hay fuerzas ahí que quieren imponer una candidatura. Lógicamente eso siempre sucede, ¿verdad? O sea, aparentemente dicen en nombre de la democracia, en nombre de la unidad partidaria necesitamos un candidato único. Y en función de eso no vamos a acompañar. Y lo mismo ha dicho Ricardo Álvarez, lo mismo ha dicho Mauricio Oliva. Así que aquel que se le esté ocurriendo, que va a ir de una sola candidatura, pues mejor que vaya poniendo las barbas en remojo. ¿Y qué van a hacer si quieren imponer una candidatura? Pues yo, mire, yo fui el único que participé en el proceso anterior contra Juan. Y al final a mí lo que me interesa sería es decirle, preguntarle al monarca, a la cantidad de 450 mil votantes, si quieren votar por una imposición o no quieren votar por una imposición. Si no votan por lo menos 100 mil monarcas, el partido pierde. Muy bien, él es don Roberto Ramón Castillo, esta mañana opinando sobre estos temas internos del Partido Nacional. Mi informe retornó con ustedes, compañeros, al Estudio Central.